Para el próximo 18 de julio, Armando Benedetti y Laura Sarabia fueron citados por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en el marco de la investigación por el presunto ingreso irregular de dinero a la campaña Petro Presidente. Los dos exfuncionarios del gobierno fueron citados el mismo día a diferentes horas en la sede del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Bogotá. El saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue citado para el 18 de julio a las 9 de la mañana, mientras que el exjefe de gabinete, Laura Sarabia, fue citada para las 2 de la tarde. Es de resaltar que el Consejo Nacional Electoral también ordenó que se le entregue copia íntegra del listado de los testigos electorales en el año 2022 para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico y en donde se especificen nombres completos, números de identificación, departamento, municipio, zona, puesto, mesa y los datos de contacto de los mismos, tales como dirección de correo electrónico y número telefónico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!